Que la maracuyá con sal y limón, que uno lo deja estéril. Mi mamá y yo éramos muy distantes. No, que yo dejé de estudiar hace dos años. Yo le decía que se cuidara y me decía que le daba miedo. Yo no estaba a la idea que estaba embarazada. Pues que está en embarazo y alto riesgo. Que ya era una obligación más que se venía. Yo me perseguí y quería besarme a las malas. Yo todavía no sé qué es. Que soy una madre todavía porque yo todavía soy una niña. Y me sentí atrapada. Yo apenas tengo 13 años. Siéntese. Entonces yo le busco los zapatos. Yo me levanto, despacho el niño. Ya vengo, organizo la casa, desayuno, me acuesto y ya. Eso es todo lo que yo hago en el día. Pues si no tuviera mi bebé, no fuera muy diferente mi vida. Yo estaba estudiando, estaba aportando nueve. Un noveno. Ella terminó, terminó el trabajo que estaba haciendo y dejó de estudiar también. No, ya no es lo mismo. O sea, ya no, ya no tiene la misma libertad de año. ¿Qué pasa mucho tiempo sola? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que yo salgo de aquí a las seis de la mañana y entro a las seis, siete de la noche. Lo mismo él. Él sale a las seis de la mañana y entra a las seis o siete de la noche. A todos los que hay más, casi uno y ninguno tiene un trabajo fijo. Mantenemos de arriba para abajo, mirando a ver qué hacemos para sobrevivir.